Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo un haul de decoración para mi casa, sí, no hemos ido a las tiendas de Leroy Merlin, Primar, una tienda de decoración local, cositas que me ha hecho mi mami, Alia Express, así que si no te quieres perder este super haul grandísimo para, pues eso, cositas de decoración para la casa, para mi casa nueva, que nos faltaban muchos detalles y estamos comprándolo las cositas poco a poco, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar son las cositas que me he cogido de Alia Express, pero todavía no me han llegado porque no las he pagado todavía, las tengo hechas las cestitas y es que como ahora, 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 ya os aviso de que, aunque ya casi lo sabréis, porque lo están diciendo hasta en el telediario, que el 11 aniversario de Alia Express hay una oferta grandísima de hasta el 80% y lo tengo todo echadito en la cesta, en mi cesta, para mañana, día 29, que es cuando empieza, coger la oferta, hace que esté todo mucho más rebajadito. Y os voy a dar unos cuantos truquitos para que ahorréis más dinero todavía y, pues eso, y que la compra os salga bastante, bastante bien. Bueno chicas, os enseño lo que yo tengo echado en mi cesta de la compra de Alia Express, ya que sabéis que es el 11 aniversario y están teniendo unas ofertazas de hasta el 80% en muchos productos. Y además, con Letyshop, que os lo cuento ahora mismo, veis que está aquí en rojito, yo ya lo tengo descargado, es una app gratuita con más de 3.000, está asociado a más de 3.000, de 3.000 tiendas, con muchis, con corte inglés, Alia Express, muchísimas más y, pues eso, te ahorra también un dinerito. Tiene el sistema de cashback que te ahorra, por ejemplo, en Alia Express, aparte del 80% que tienen del aniversario, hasta el 5% de lo que compres, lo recuperas. Y, por ejemplo, yo estoy aquí en Alia Express y le pincho, lo tengo en rojito y le pincho. Y me dice que ahora mismo hay un 5,5 de cashback. Además, tiene, por ejemplo, en este producto que quiero comprar, que es este espejito que me parece súper mono, con Letyshop, pues tiene un sistema también que tiene historial, para seguir el historial de precios. Es decir, para que no te engañes y te digan, pues valía tanto y ahora con el 11 aniversario le suban el precio y luego se lo bajen. Pues aquí podéis daros cuenta que ha tenido una leve subida de 0,70 céntimos, pues que a lo mejor es un poquito de lo normal. Lo mínimo que ha estado en venta ha sido en 22,75 y lo máximo en 23,45, que es lo que está de los últimos 30 días, que es lo que está ahora mismo, que es lo que, en el precio en el que yo lo voy a comprar. Pero con esta aplicación de Letyshop, del historial de precios, os podéis dar cuenta de todo eso, que está genial. Activamos el cashback, que es así de simple, y te redirige otra vez a la página de Aliexpress, pero ya con el cashback activado, que ya podéis ver que aquí en la esquinita ya aparece la L de Letyshop en verde. Y aquí podéis ver el historial de precios, como ya os he dicho, que os pone lo que ha subido el producto, para que no os engañen, y también la valoración del vendedor, si tiene buena calificación o no, porque tiene oferta a relámpago. En las diferentes tiendas, pues os metéis y tiendas, por ejemplo, ¿no? Y os va diciendo el cashback que hay en el momento, en B, en Shein, por ejemplo. Y pues luego podéis ver todas las tiendas que tienen y el porcentaje que más os interese. Y ya os digo que tienen ofertas relámpagas que puedes ahorrar, Letyshop te puede devolver hasta el 40% del dinero que gastes en la tienda. Y esto va variando dependiendo del día, eso sí es verdad que va variando un poquito dependiendo del día. Así que siempre os recomiendo todas las extensiones de Letyshop, que es una app totalmente gratuita, tanto para el móvil como para el ordenador. Yo me manejo mejor en el ordenador, la verdad, porque me entero mejor de todas las opciones, de las pestañas. Está muy bien, muy bien. Siempre lo recomiendo, pero es que no me canso de recomendarlo, porque como yo me ahorro tanto en las compras mías diarias que hago por internet, pues os lo recomiendo para que vosotros también podáis. Y nos vamos a meter la cestita de Aliexpress para que veáis las cositas que yo ya he echado en la cesta. Y mañana, día 29, va a estar todo mucho más rebajadito con lo del 11 aniversario, que empieza del 29, dura solo unos poquitos días, así que voy a aprovechar para mañana hacer mi pago, pero ya lo tengo todo echado en la cestita de la compra. Luego este tapiz de macramé, que es súper, súper bonito, y sale solamente a 3,65. Y me parece una pasada de fino para otro detallito de cualquier sitio de la casa. Este espejito, ahí lo podéis ver, esto de decoración, que es un tapiz de macramé, pero con espejo, que me parece precioso y el precio está genial. Y tenéis todos estos modelos en rosa, trenzadito con bolita, este también con nudito, como de gato, y este. Me parecen todos preciosos y una monada. Y eso es lo que me he cogido de decoración, porque luego tengo echado también los paquetes estos de toallita, un ratoncito para mi niña, pero en fin, y cositas para la bebé. Pero todo eso lo tengo echado nada más que para hacer el pago. Pero lo de decoración, os quería enseñar, son estas tres cositas, que si queréis os dejo el link en la cajita de información para que lo tengáis. Pues bueno, chicas, ya habéis visto todo lo que tengo para comprar mañana. Y ahora, la siguiente tienda que nos fuimos, nos hemos ido a ver esta mañana, que hemos estado con el bombón en el centro comercial, es Leroy Merlin. Os voy a hacer un breve recorrido de lo que hemos estado viendo. Vamos a mirar lámparas, porque nos hacen falta varias lámparas para la casa, ¿verdad? De todo. Nos hacen falta muchas cosas, pero bueno, vamos a mirar lámparas. Aquí, aquí de todo. Y aquí hay muchísimas. Muchísimas. Mira, esta me parece muy chula. Como muy romántica. Hay infinidad de modelos. Voy mirando yo a lo que yo, ¿vale? Vale. Tenemos que mirar también los focos para el patio, que luego les enseñaré cómo han quedado los que ya han puesto. Nos vamos a ir a la zona de patios, que ya han puesto todo de verano. Se debe quedar, era muy ridículo ahí. No creo, ¿no? A mí me gusta eso. O el 39 es que ya es muy grande, va a quedar muy baja, Lalo. ¿No? Con Villa, pues esa otra, ¿no? Sí, claro, pero a mí me gustan las bonitas. Es el más de adorno. O... O... Porque por ahí es donde se rompen. Paso en todo. Este es todo, ¿eh? Es como de chapilla de hierro. No sé si quieren luchar, pero se ve muy malillo. Ah, mira, por ahí hay muchos, ¿no? Pues sí, chicas, habéis visto un poquito, tenemos que buscar varias cosas. Al final, lo del jaboncito del cuarto de baño no me ha gustado ninguno, así que no me he traído ninguno. Quiero comprar solo cosas que de verdad me gusten y si tengo que ver la bombilla colgar en el techo durante tres meses, pues la veo hasta que de verdad encuentre algo que me guste. No por rellenar cosas, comprad a lo loco. Y el de Ero y Merlin nos hemos traído esta bolsita. Y ha sido todo, cositas para el patio. Hemos comprado, que también luego lo veréis, puesto. He comprado también esto que me hacía mucha falta. Es esmalte ecológico mate en color blanco tiza. Y lo quiero para los muebles de la cocina. Y todas mis puertas son lacadas en blanco. Y pues si tiene algún restregón, algún piquetecillo, alguna cosa, aquí tengo que restaurar o darle, aunque ahora está todo nuevo. Pero con los carros y las niñas pequeñas, ya se sabe, así que me lo he comprado para si le veo algún restreconcillo darle. Y es el mismo, mismo blanco que las puertas. Luego nos hemos traído las bombillitas estarles para toda la iluminación de exteriores. Y hemos comprado los farolillos. Tengo esta bolsa llena de lo mismo de bombillas. Y nos hemos traído al final este farolillo que está muy indecisa. Pues eso, esta luz es para el patio y da luz hacia arriba y hacia abajo. Este sale a 16,99, que está bastante bien. Y lo hemos cogido para el murito de enfrente, que ya lo veréis, lo estaréis viendo o lo veréis si no da tiempo a colocarlo antes de que suba el vídeo. Y da una iluminación preciosa. Y os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado la terraza, el patio, con todas las lamparitas estas de iluminación. Todo esto ha sido de Leroy Merlin. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Y ahora vamos a pasar con las cositas de Primar. En Primar he comprado, en esta bolsa tengo dos garroncitos. Este y otro exactamente igual. Me parece precioso. Y lo mejor de todo, el precio que sale a tan solo 6 euros. Ahí lo podéis estar viendo. Y es monísimo. O sea, no sé si ahí lo apreciáis porque con el aro de luz me lo voy a bajar un poquito para que lo veamos. Es precioso, precioso, precioso. Es todo de cristal, pero como emplateadito, envejecido. Porque tiene como unas pintitas que no sé si eso se aprecia, pero es preciosísimo. ¿Veis las pintillas que tiene? Como si fuese cromado, pero bien envejecido. Este lo quiero para decorar en la cocina. He cogido dos iguales porque le voy a poner con unas florecitas en blanco porque las que ya me seguí en el canal de blog habéis visto la cocina. Y está toda, pues eso, muy bonita en blanco. Y le quiero meter estas florecitas que ahora también os voy a decir, pues eso, como lo que está donando. Pero quería dos iguales para ponerlos en dos extremos de la cocina que va a quedar genial. Esto de primar me parece una pasada. Los jarrones por 6 euros. Hay una decoración ahora en primar que si tenéis la oportunidad de pasaros, de verdad pasaros. Porque es que hay monadas increíbles para la casa. Luego, tengo otra bolsa de primar a voy con ella, pero me ha salido esto. Y es que mi mami, te doy desde aquí las gracias porque me está cosiendo todas las cortinas de toda la casa. Y a las ventanitas que son abatibles, bueno, todas las de la casa son abatibles, pero las que son pequeñitas, de los baños sobre todo, y de la cocina y de la entrada, van con una parrita que quedan monísimas. También os lo he enseñado por el canal de blog. Y son estas cortinitas de aquí. Mirad que apaña mi mami que me pone en cada cortina de qué ventana es para que no me hagas un lío. O sea, es un amor. Es un amor. Y son en blanquito. Y ahora también estaréis viendo cómo quedan con unas barritas que van pilladas al extremo de la ventana. Quedan súper en estilo romántico y preciosas. Así que ya me quedan nada más estas por poner, pero ya tengo cuestas todas las de toda la casa, hasta las del sótano. O sea, las de la cochera, que como está en alto y tiene ventanales grandísimas, también me ha hecho las cortinitas. Te quiero mami, que haría yo sin ti. Más cositas de Primark. Ay, que se me rompe la bolsa. Más bolsas de Primark, porque son cositas. Y mirad, ya os digo que es que estoy enamorada con la decoración que hay en Primark. Y es que, mirad qué preciosidad. O sea, es que estoy enamorada de este marco. Estoy enamorada. Pone... Ahí lo podéis ver, es que con el lado de luz, las letritas de Family is Everything están en doradito. Luego, no sé si aprecia, pero es maderita el marco. Esto hace como una telita, o sea, es tejido. Todo esto es como tejido, tela. Voy a apagar un poco para que se aprecie mejor. Ahí yo creo que se ve mejor. Es como telita rústica. Y luego aquí, para poner tres fotos, que las quiero poner, no sé si en blanco y negro, o en un color que tire como editadas, como a marroncito. Me parece precioso. Y este va a ir, quiero hacer como una combinación con los espejitos que habéis visto de Aliexpress, para encima de la cama. Quiero que lleve este estilo así, en marroncito, crudo. Y tenía que haber una fotito, pues, una cera del papá y mía, y de las dos niñas, seguro, seguro. Así que estoy deseando de decorar la habitación nuestra, porque la tengo, tengo los muebles, pero la tengo súper vacía de decoración. No tengo nada a colgar las paredes. Y para final, bueno, no, me quedan también cositas de casa. Esto lo enseño porque me preguntasteis mucho por los blogs. Esto es de una tienda de Granada local. Esta es un bazar, para las que seáis de aquí, se llama Home Shop, y está en la salida de 123, junto a Bricodepo. Aquí, ¿qué he comprado? Pues me he comprado las dos ramilletes, estos largos, 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 que son para, lo he cortado para el jarroncito que os acabo de enseñar. Esta rama es súper larga, pero que yo la he cortado para el jarroncito pequeño. Y esta va a ir exactamente igual, cortadita para el otro jarrón, que me parece que queda precioso. Esta ramita es súper económica, sale a 3,99 y pues viene ya como el manojito entero, que me rellena perfectamente el jarroncito. Y me ha gustado mucho. Y luego me he cogido de esta tienda los salvamanteles en rosita, que este es para la cocina, para el centro, que tengo puesto un servilletero, pues ahora mismo lo tengo en marrón. Pero como quiero darle un toquecito así, más romántico y más primaveral, me lo he cogido en rosita, que es un rosa empolvado precioso. Este sale a 1,99€. Y lo tenéis en verde, lo tenéis en gris, lo tenéis en beige, en blanco, en rosa. Lo tenéis en infinidad de colores. Yo me lo he traído en rosa porque me parece súper cookie. Y soy la tonta del rosa, ¿para qué os voy a decir que no? Y luego he comprado las barritas estas, que me preguntasteis muchas por el canal de blog, que dónde se consigue esto. Pues se consigue, señores, en un bazar, en un chino, en una tienda de estilo Bricodepo, Leroy Merlin, todas estas tiendas. Y en cualquier ferretería, también lo podéis conseguir. A mí en el bazar me ha costado 3,70€. Y esta es de 40,60€ extensible. Esto le va dando vueltas y lo pone al tamaño, a la anchura de la ventana. Por aquí le metes la cortina y lo ajusta. Queda buenísimo, ahora lo veréis, como habréis visto como he puesto la cortina. Queda buenísimo y súper bonito. Y por último, esta es la tienda de casa, que ya tenían todos los conjuntos de jardín. Los conjuntos de jardín. Y el banco, mira qué cookie. Pues está chulo, ¿eh? Estamos mirando también cosas para la terraza. Este es muy bonito, de madera. Se lleva mucho la madera, el bambú. Y esto es un columpio colgante, ¿sabes? Lo puedes colgar o lo puedes poner en base. ¿Tienes una base? Sí. Mira, esto lo bueno que tienes es que lo puedes comprar por separado. Si quieres solo el sofá, el sofá. Y si quieres solo la mesa, la mesa. ¿Para lo de arriba mejor? ¿Despacio? ¿Despacio sí, pero de cómodo que te pueda... Ya, no, no es cómodo. Bonito, sí, ¿eh? Y estas sillas se llevan mucho, pero a mí no me gustan. Y no sé lo cómodas que pueden ser, vamos. Pero no me molan. Y miran, chiquitillos. Para la Ximena. Qué cookie. Y esto será para poner una vela en casa y en una maceta. Este me gusta mucho. Y este de los conejitos. De pasaporte. Ya el 50%. Y de meses, de sillas, también estaréis viendo porque os he llevado esta mañana conmigo. Así que vais a ver el clip de cuando íbamos a entrar. Y me he traído tres cositas muy tontas. Tenían ya toda la decoración de Pascua al 50%. Y si queréis, las cositas siempre suelen estar más caritas. Pero mirad, ahora ya que va a empezar la Semana Santa, pues lo han bajado todo al 50%. Y yo me he pillado este conejito precioso en madera. Es grisecito. Ahí pone Happy Easter. Y este me ha costado... Estaba al 50%. Este valía un euro, pues me ha costado 50 céntimos. Con el rabito de pompón blanco que me parece precioso. El huevito este, que es de cerámica, valía un euro noventa y cinco. Es en verde mil. Ahí lo podéis ver. Y se ha quedado en un euro. Y esto lo mismo, en un euro noventa y cinco. Y se ha quedado en un euro. O sea que por dos euros cincuenta voy a poner un rinconcillo en cualquier lado. Esto es para meter una vela. Bueno, pues subí a poner un rinconcillo con el conejito, el huevito y la vela en cualquier rincón de la casa. Pon ahí tu velita y has hecho tu rincón de primavera, de pascua. Me parece precioso. Yo soy mucho minera. Hice una encuesta por Instagram y me dijisteis muchas que vosotras no cambiáis la decoración por estaciones. Pero a mí sí, y sobre todo por dos euros cincuenta, pues pon un rinconcillo de pascua que está preciosísimo y súper collejo. Y pues eso me ha parecido un amor. Por ese dinero me lo quería traer. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado muchísimo. Que no te olvides de suscribir al canal si todavía no lo has hecho. Que activéis la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos vídeos. Que vienen vídeos de todo, de haul, de ropa, de jean, de todo, de todo, de todo. Así que si no, y de cómo va avanzando la casa, la decoración y todo, también te invito a que te vayas al canal de blog. Y ya está chicas, que me sigas por Instagram, que por allí lo enseño todo diariamente. Me veis todos los días, os saludo, os doy los buenos días, hablamos. Es más directo del tú a tú, más que por aquí que no me da tanto la vida para subir vídeos. Así que ya está, que no me hago más pesar. Que os quiero muchísimo. Que muchas gracias por estar ahí. ¡Muidaos! ¡Chao! ¡Muidaos!